Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos estén teniendo un hermoso día. Bienvenidos. Mi nombre es Daisy. Ya estamos por Benson, Arizona. Vamos rumbo para Glendale, Arizona. No sé si ya se nos había mencionado, pero vamos a ir a entregar esta carga. Aquí venimos, aquí venimos. Tempranito. Qué rara se ve la luna. Bien, así bien. No sé, a ver si se alcanza a ver por la cámara. Gracias a Dios ya llegamos a la dirección correcta. Muy importante. Muy, pero muy importante. Me voy a dar la vuelta aquí porque ya nos vamos a estacionar. Aquí no se tardan. Bueno, la otra vez que estuve aquí, ¿qué serían? Unos 10, 15 minutos máximo. Ahorita mi, bueno, supuestamente me habían hecho la cita que a las 7. Pero aquí me dijeron que estaba programada para las 11. Y... Que estaba programada para las 11, pero que... Me iban a meter lo antes posible y ahorita me avisaron que después de que saliera este colega... Después de que saliera este colega, pues... Ya me podía estacionar. Y es exactamente lo que voy a hacer. Ahorita voy a recorrer los tandems y me voy a estacionar aquí. Bienvenido. Si te asumbrados, si te asumbrados... Si te asumbrados, si te asumbrados... Te asumbrados. ¿Neigas, gracias? ¿Qué pasa? 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 ¿elas? ¿Qué pasa? de la hora me va a ir mal. Les dije que aquí no se tardan. Ya terminaron. Ahorita ya nada mas cerramos las puertas y recorremos los tenos. Y tambien me aseguro de traerme mis strap. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero ya lo necesitamos Pensé que era una lonchera Yo traigo hambre Ok, primero, primero Dejen acomodo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pienso yo que no estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y es que no las dejo ahí en la trailer Porque esta la vamos a ir a dejar A la yarda y estas Están las dejo en la entrada Y si las dice y me va a tocar comprar más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora nada más Mira a ver el video Mira a ver que tal quedamos Vamos a ir a ver el video Vamos a ir a ver el video Vamos a ir a ver el video No es por ver el video No es por ver el video No quedó en el merollito Como pueden ver Pero nada más le vamos a dar ¿Qué será? Un jalón pa' enfrente Un jalón pa' enfrente pa' que quede aquí Y ahí quedamos Ahí quedamos Ahí quedamos Creo que ahí entró el lellito Vamos a ver Vamos a asegurarnos Vamos a ver Ahí está Ahí está Se metió Vamos a ver Aseguramos del otro Y ahí está Ahí está Una barra Vamos a ver No me reviso Que Si está bien conectada La manguera Y nos vamos Ya no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Jajaja Como la misinforma La primera Esa es la primera La esposa Esta es la una ¡Suscríbete al canal! 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 Ignore Estaba entrando una llamada pero como no esten mis contactos al rato le regreso la llamada Ahorita estoy comiendo, estoy agarrando fuerzas Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dejamos esta trailer aquí y nos vamos ahora. Ya estoy cansada. Hace calor. ¡Suscríbete! Tampoco ya no tengo horas. Entonces, exactamente el último minuto de manejar que tenía se me terminó aquí. Aquí mismito se me terminó. Y bueno, lo bueno es que aquí fue donde se me terminó porque voy a quedar sin nada, sin la trailer. Así es de que nada más me voy a llevar el camión. Y así puedo usar mi tiempo personal. ¿Vale? 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 Por fin, por fin, por fin hemos terminado. Nada más estaba revisando que no hubiera dejado las straps allá. Ya no me acordaba si las había guardado o no, pero sí, ya me acuerdo que sí. Bueno, más bien me fijé y ya no hay nada allá atrás. Ahora sí, hemos terminado con este viaje. Gracias a Dios. Ahora sí, ya nos vamos a la yarda y después a casita. Bueno, todavía tengo que limpiar, todavía tengo que hacer papeleo. Y como les digo, nos vamos a ir con el libro, pero en el tiempo personal. Ya me acabé mi agüita, ya tengo la otra aquí. Esta falta de alcohol me tiene bien deshidratada. Ya tengo mucho tiempo portándome bien. Así es de que... Yo creo que por eso son los síntomas que traigo ahorita de cansancio, de sed. Ya me hace dormir. Ay, se me olvidó. Tengo que apuntar el número de donde estoy dejando esta trailer para avisarle a la seguridad. Ahora sí, ya nos podemos ir a casita. Gracias a Dios, ya terminamos. Ya voy cansadísima, los que no tienen idea. Ya se me terminaron las horas, como les comenté. Vamos en uso personal. Solo así. Dije, me quedo a descansar. Estoy bien cansada y dije, voy a... Tal vez me quedé a descansar un rato y ya en la noche me voy a la yarda. Porque hasta los ojos me arden. Y... Es la falta de costumbre. Es la falta de costumbre. Les digo, se acostumbra uno luego, luego a las vacaciones. Pero no. Porque si me duermo, yo no soy de media hora. Yo no soy de una hora. Yo quiero dormir bien. Así es de que mejor, pues, de una vez ya me voy. Lo bueno es de que el sol ya quedó ahí atrasito de nosotros. Para que no me venga calando. A ver cómo nos va con el tráfico más adelante. Porque ahorita de repente para. De repente vamos bien. Pero lo bueno es de que aquí ya vamos. Creo que esta. Creo que esta mano quedó ya más. Morenita que la otra. Qué prieta ni qué nada. Yo estoy polarizada. Para verme así flacosona. Pónganse cómodos porque. Pónganse cómodos porque todavía nos faltan unas cuantas millas para ir. A la yarda y finalmente decir ya. Termine. Termine.